Hola, trabajo para la empresa de transporte Tourline Express y este martes, por no poder resistirme le solté una hostia a youtuber Mr. Gran Bomba. Hago este vídeo debido a que tras llevar todo el día enviando emails a Mr. Gran Bomba, no he obtenido ninguna respuesta por su parte. Hago este vídeo desde el anonimato para evitar ser despedido de mi trabajo por todo lo que ha pasado. Llevo trabajando desde 4 meses para la empresa Tourline Express, el día anterior le diagnosticaron cáncer de hígado a mi padre. Y yo no estaba en mi santo juicio para ir a trabajar. Como es realmente difícil encontrar trabajo en los tiempos que vivimos, cogí todas mis fuerzas me subí el ánimo y fui a trabajar. Pero. Ese mismo día me vino un chico a gastarme una supuesta broma, yo llamaría una pesada broma. En la cual no pude resistir y le solté una bufetada. Soy consciente de que no debería de haberlo hecho. Quizá me lo tenía que haber tomado con más calma pero no era mi día. Este chico dice haberme denunciado, cosa que no he recibido nada hasta ahora, fecha 13 de diciembre. Pero desde aquí pido por favor que retire la denuncia si es que fue puesta. En tu vídeo dices que te pida perdón que es lo único que pides. Aquí te va mi más sincero perdón y espero que entiendas mi situación. En mi casa solo trabajo yo, tengo una hija de 5 años y soy el único que trae la comida a casa. Si pierdo el trabajo. No sé cómo saldré adelante. Aparte que la gente que ha visto tu vídeo asegura que has hecho mucho dinero con él. Lo único que te pido es que no reveles mi identidad. Ni tampoco me denuncies. Y mucho menos acudas a mi empresa para que me echen. Si realmente lo único que querías es un perdón aquí lo tienes. Y repito que soy consciente que no debía de pegarte, pero tenía mucha rabia acumulada. No paso por un buen momento como puedes entenderlo. En fin espero que este vídeo pueda calmar los humos, espero que llegue a manos de Mr. Gran Bomba y que retires la denuncia. Podemos hablar por privado para aclarar todo este tema. Porque te seré sincero, mi mayor miedo es perder el trabajo, porque llevaba más de un año sin trabajar. Espero de corazón que me comprendas. Espero que te pongas en mi piel. Y por favor retires la denuncia. Gracias de corazón.